En la recta final de las fiestas de la Magdalena, las calles del centro de Castellón se inundan de música, magia y diversión en el desfile internacional de animación. Miles de castellonenses han disfrutado del espectáculo que fusiona el Tomba Carrers de Salsa Teatre con las exhibiciones de compañías de teatro de calle y actuaciones de las bandas de música internacional. Tafolet, el personaje que representa el Fadrí de Castelló, abrió el desfile, dando paso a la magia, la mitología, zancudos y animales gigantes de fantasía. El público ha disfrutado de este desfile donde todo es posible y participa interactuando con los personajes. Eso cada vez es más guapo, es más atractivo, es muy bonito. Hacen cosas así, de gracia para los niños, pero también te ríes tú, aunque seas mayor te ríes. Destaca este año la presencia de Eloya de la Plana en el desfile internacional de animación, que ha invitado a conocer las fiestas a una de las sociedades gastronómicas más veteranas del País Vasco, la Unión Artesana de San Sebastián.